Hola a todos mis tesoros del canal bienvenidos hoy a este vídeo de moda les tengo unas cuantas piezas de la web yesstyle.com que no solamente compramos en ella productos de cosmética coreana sino también venden ropa y yo me quedé sorprendida a qué precio bueno mi hija fue quien me colocó a mí en el radar y me puso al tanto de estas piezas que vamos a sacar hoy debo decirles que la ropa que vamos a mostrar es un poquito como el estilo vintage porque ellos tenían como un motivo especial y creo que todavía está vigente que puedes elegir bueno voy a dejar los enlaces aquí debajo porque esta ropa está disponible en la web y es así como retro de los años 70 tipo hippie bueno este top que ven que llevo hoy hoy ese es de de esta serie y quiero decirles que todo me llega como en dos o tres semanas cuatro semanas tops nunca ha pasado de ahí la ropa viene muy compacta o sea empacada no encajas ellos siempre mandan con una funda para que la gente de aduanas no esté ahí olis que ando y buscando verdad motivo para cobrarnos bueno también ellos te hacen si la necesitas una declaración de lo que viene y el costo y bueno nos ayudan así que si tenían esa inquietud ellos envían a todas partes del mundo tengo entendido ojalá que sea verdad y bueno tengo aquí unas cuantas piezas que me pedí con mi hija se van a ver cositas yo las voy a enseñar ahora en mi sala esta mañana grave ese segmento y debo decirles que hay cosas muy atrevidas sexy porque mi hija tiene ese estilo y ella pues ha pedido conjuntamente conmigo hay cosas que me he puesto para hacer vídeos aquí en el canal las voy a dejar quizás enlazadas para que vean cómo lucen puestas a comenzar de inmediato quédense ahí que también les traigo un par de accesorios muy chulos personalizados que quisiera recomendarles nos vemos ahora vamos a ver primero la ropa como pueden ver el día está sumamente lluvioso hoy y frío así que está un poco gris el vídeo pero vamos a comenzar bueno quizás la ropa se verá un poquito estrujada aquí la tengo aquí la tengo toda vamos a comenzar con este top que les dejo el precio si no en pantalla aquí debajo en la cajita de información como digo esta ropa es muy económica y tiene muy buena calidad esta me la puse ya pueden ver que tiene aquí quizás una marquita de maquillaje como siempre yo y es con mangas largas un corte aquí como de v o ve corta muy chula y ésta es talla m y el siguiente es un pantalón como pueden ver un jogger para estar en la casa bastante cómodo lo puedes utilizar como pijama es de un solo size o tamaño o sea tenemos aquí una sola talla y es bastante grande a mi hija le encanta a mí no tanto porque me queda demasiado fofo no me gusta tanto pero la calidad es buena y ven aquí que tiene elásticos al final de cada cada pierna no aquí está este pantalón como digo talla única y bastante bastante grande este que sigue es cuello así como halter y tenemos estos tirantes arriba es bastante corto este top es cómodo en la tela es así parece como si fuese de lana se ve muy bien el precio exquisito y bueno tenemos este top que es muy chulo en talla m yo casi todo lo pido siempre en talla m que pueden ver que tiene aquí en la cintura también en la parte de la barriga tiene como esto en elástico no se expande puesto el otro día en un vídeo esta camiseta quiero decirles que ahí está yo le dejé el sello para mostrarles porque a la casi la mayoría les he quitado las etiquetas pero así viene la ropa con este sello llave en talla m siempre para para mi gusto queda mejor esta queda bastante ajustada esta camiseta o top y bueno es muy chulo a mí me encanta aunque te deja un poquito la barriguita afuera si no te gusta por ejemplo que sepas que es corta a muy buen precio demasiado chulo para ser ignorado a mí me fascinó tiene buena calidad también la tela no se siente barata no se siente como que le van a salir bolitas y me encanta este detalle en animal prince aquí lo vemos corazón en el cuello alrededor y también en las mangas un set de falda este no me lo he puesto pero el abriguito sí esta es como pueden ver bastante sencilla es una camiseta en talla m blanca bastante sencilla la verdad es que esto no tiene mucha ciencia ya la pueden ver acá y seguimos con esto yo creo que yo no me lo he puesto pero mi hija si lo ha usado y viene en dos tonos es como una especie de bustier queda lindísimo y este que está por aquí que es la misma moda me lo puse ya ven aquí que es ajustable los tirantes son aquí ya pueden ver aquí son ajustables pero puedes apretar o los puedes soltar si está muy apretado y tenemos estos dos son bellos verdad que si yo me lo puse este azul en un vídeo reciente en el anterior vídeo de angel a estar lo voy a dejar enlazado por aquí y este es precioso creo que este mi hija se lo puso otro que me gustó muchísimo aquí pueden ver que tiene la barriguita queda bastante al descubierto también aquí tenemos lo que es todavía la etiqueta no se la he quitado aunque si me la puse si me la he puesto en un vídeo anterior que publiqué y ésta queda pues bastante corta y tiene un estilo así como muy hippie años 70 queda queda preciosa de las últimas piezas que voy a sacar tenemos una chaqueta o ya que es reversible mis amores y este yo no he tenido la oportunidad de usarlo le quité le acabo de quitar la etiqueta pero así son las mangas con estos detalles y aquí el acabado bastante bien y aquí lo que pone con los material de hablar esto no me gusta no sé por qué esto viene aquí pero esto a mí no me gustó demasiado y aquí tenemos en la manga lo que pone y si lo volteamos vamos a hacer un acto de magia y lo vamos a voltear aquí está ya volteado el sí pero cremallera cerrado y así me gusta más no sé es como más mi estilo me encanta la ropa negra creo que da mucho mucho feeling aquí vemos lo que tiene por detrás esta es vendría siendo la parte trasera o espalda y está esta carita aquí como medio enfermita está bueno nada este lado no tiene nada en las mangas o sea todo es negro excepto este detalle de la carita como digo o el emoji pero a mí me gusta me gusta el material es como yo no diría que es un material de invierno es más bien una chaqueta como para primavera tontón como yo le digo a mi gato tontón bueno aquí tenemos una blusa que es así como bueno esto casi poliéster diría yo y es muy 70 o sea esto grita años 70 sin compasión con unos pantalones como en este tono azulito campana y bueno nada se abrocha aquí estos son los los botones están muy bien pegados yo me la he puesto con todo y etiqueta si me la he puesto me la puse para grabar un vídeo y les voy a dejar el enlace por aquí flotando para que vean cómo luce este top es hermoso bueno a mí me tiene enamorada se ve feito así en el sofá la verdad es que no reluce tanto lo que es su belleza los detalles pero a mí me han gustado mucho los detalles y ésta sería la última pieza de hoy quería decirles sobre los accesorios estos son dos brazaletes una pulsera quiero decir y un brazalete de la web silvia x como pueden observar estos vienen en una cajita siempre muy mona muy coqueta la verdad y traen un pañeto tu trapito como yo le digo cariñosamente para limpiar con las prendas que elinas desde mi experiencia tienen buena calidad en sentido de que no pierden su tono con facilidad a veces se me ha ido la mano con este brazalete con la pulsera también y me pasó de contenta con el perfume después digo ay pero yo tenía puesta tal cosa bueno este lleva mi nombre bueno ambos lleva mi nombre pues como digo puedes personalizar los son ideales por ejemplo para regalar y los precios no están mal pues la calidad no es bastante decente como digo he comprado cadenas todavía tienen el mismo color tengo un anillo con mi nombre también que lo mostré en otro vídeo de accesorios también sigue igual intacto el tono o sea que la calidad es buena bueno vamos a ver en cuanto a los productos los voy a dejar enlazado bueno todo hoy lo voy a dejar enlazado aquí tengo el jacket chaqueta negra que así es que me gusta a mí llevarlo como de este lado aunque esta carita sea un poquito quizás infantil pues a mí me gusta señores uno se pone lo que uno quiera yo voy a comprar el pan con mi jacket con mi emoji ahí detrás y nadie dice nada nadie tiene que meter en eso verdad bueno mis amores muchísimas gracias por verme mañana tendremos un top en el canal de caramelo con la nota de caramelo voy a sacar bueno casi todos los perfumes que tengo hay algunos que llevan la nota pero no se les aprecia demasiado entonces voy a sacar los mejores que tengo con esta maravillosa nota dulce golosa que es el caramelo gracias por estar ahí les dejo toda la información de los productos mostrados aquí debajo en la cajita descriptiva del vídeo dedito arriba si te gustó si disfrutaste este capítulo esta estampida del día de hoy y suscríbete al canal si llegaste hoy y si te caí bien que eso es lo más importante gracias por estar ahí un beso enorme